El cielo. De nuevo en tierra firme sudafricana, todas las tardes acontece otro espectáculo natural muy distinto. Son golondrinas comunes, tres millones de ellas. Se posan en estos cañaverales antes de viajar 9.500 kilómetros hasta sus lugares de cría primaveral en Europa del Norte. Están bien equipadas para su migración. Pocos superan sus habilidades acrobáticas. Incluso beben sin perder un segundo. El cuerpo aerodinámico y las alas largas y acabadas en punta les permiten maniobrar sin esfuerzo. La cola hendida favorece su sublime control. Darse un baño no podría ser más fácil. Sus habilidades para el vuelo pronto se pondrán a prueba cuando se embarquen en uno de los viajes más arriesgados y épicos que tienen lugar en el planeta. Pero no estarán solas. En el cielo, por encima de ellas, miles de cigüeñas blancas se unen a las golondrinas comunes en una carrera contrarreloj para llegar a sus lugares de cría en Europa. Pero mientras las golondrinas baten con fuerza las alas, las cigüeñas blancas planean aprovechando las corrientes térmicas. En un día con buen tiempo, las cigüeñas pueden viajar 500 kilómetros prácticamente sin ningún esfuerzo. Pero volar no siempre es tan fácil. Solo pueden hacerlo cuando luce el sol. Las cataratas Victoria son un importante punto de paso en su viaje, a 1.500 kilómetros del lugar de partida. Cuando el río Zambeze se precipita sobre el abismo, crea enormes corrientes ascendentes que convierten este lugar en un paraíso para las aves que planea. Es un hábitat perfecto para el águila pescadora. Puede resultar muy húmedo y agreste, pero esas son precisamente las condiciones que complacen a las águilas. Patrulla el kilómetro y medio del cañón, planeando sobre el aire que empuja hacia arriba el agua al caer. Las aves entienden y sienten las corrientes de aire de una forma que nos cuesta imaginar. Además de detectar las corrientes térmicas, son capaces de ver cómo influye el paisaje en el aire. Este conocimiento les permite desplazarse sin esfuerzo y concentrarse en lo más importante, encontrar alimento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!